Por fin os traigo 5 propuestas de outfit para este verano, espero que os guste mucho, se me ha ido un poquito la pinza, pero bueno ya sabéis que eso siempre ocurre por aquí por el canal, que espero que os guste mucho, que os inspire y que os llene de color para este verano, a ver qué os parece, y nada, que lo disfrutéis mucho. Por aquí estoy ya con el primer look, que sería este de aquí, mirad me voy para atrás para que lo veáis entero, y así es como quedaría, y ahora os voy comentando. Para este look lo que llevo es este conjuntito de Zara que me parece súper bonito en color rojo con las margaritas en blanco y negro, me parece monísimo tanto el top, que mirad lleva aquí una lazada, y lo malo es que no se puede ajustar, o sea que eso sí que es una pega porque se te va moviendo, pero ya tendré que idear algo para que se quede fijo aquí y no se mueva. Y luego la faldita que en realidad es una falda pantalón, o sea mirad, en realidad es un pantaloncito, pero con la capita esta pues parece que es una faldita, con los volantitos me parece monísimo, y luego aquí el lacito, y me parece ideal. Y luego llevo este bolso de Bimba y Lola, que ya sabéis que me lo pongo mogollón, me parece súper bonito, es así estampado en color negro y blanco, y la cuerdecita, o sea la cuerdecita, la correa esta, en realidad la correa es naranja, pero a veces se camufla y parece roja. Y luego por aquí llevo este colgantito que es monísimo, con un coral, que este es de Fridon Spell, y luego en las manos llevo estos anillos, que este es de Parfois si no recuerdo mal, y luego el de Siempre de Aristocrasy, y en la otra mano llevo el de Parfois de Siempre y los dos de Aristocrasy, que esto ya os lo he enseñado, y hoy llevo uñas azules. Y luego por aquí abajo llevo estas sandalias, que estas son de Zara, que me las pidí antes de la rebaja, y me parecen monísimas, quedan súper chulas, y la verdad que me flipa un montón, porque son así como con la suela ancha, como si tuviera un poquito de plataforma y tal, así que me mola muchísimo. Como ya sabéis, yo siempre suelo mezclar diferentes colores en un mismo look, y en esta ocasión he mantenido el blanco, el rojo y el negro. Pero sí que es verdad que me ha gustado el toquecillo de las uñas en color azul, y los anillos también, no sé, creo que le da bastante gracia. Mirad cómo quedó. Creo que la mezcla queda bastante chula, y es un toquecillo así muy simulado. Pues como veis, este sería el look entero, que por cierto, me he puesto el bolso así atravesado en lugar de ponérmelo a un lado, porque creo que le da muchísima más gracia por aquí adelante. O sea, no es el típico conjunto que se ve así y ya está, y el bolso a un lado, sino que creo que así le da más gracia con las letras por aquí y eso, lo hace un poquito más diferente. Se ve diferente... Vamos, que luce diferente, por así decirlo. Así que me gusta muchísimo cómo queda así. Y luego, por cierto, voy a hacer una vista general desde aquí cerca, que esto siempre se me olvida hacerlo y digo, hoy no me escapo. Así que así es como quedaría de cerca el primer look. Así que nada, vamos con el siguiente. Ya estamos con el segundo look, que sería este de aquí. Mirad, así es como quedaría entero. Y ahora os comento. Vale, pues empezamos. Por aquí llevo este gorrito de Zara, que me parece súper bonito el estampado que tiene y los colores. He de decir y de confesar de que me veo un poco rara, porque nunca me he puesto un gorrito de este estilo, entonces lo cierto es que me siento un poquito rara, pero bueno, todo a acostumbrarse. Luego por aquí llevo esta camiseta de Tommy, en color rosa, con los colorines estos, que me parecen súper chulas. Y por aquí llevo, que por cierto, esta es de la ULE, para quien se haya perdido el haul. Y luego por aquí lo he combinado con estos pantaloncitos cortos en verde flúor de Zara, que me parece monísimo, me lo pillé en rebajas. Y los botoncitos en dorado. La verdad es que quería darle un aire un poquito más casual, porque es para un look de día. Ya sabéis que a mí me flipa eso de combinar prendas informales con formales, o sea, prendas más arregladitas con otras menos arregladas. Y en este caso el pantaloncito este es bastante arregladito, porque es como un pantalon corto de traje de chaqueta. Entonces, para darle un aire un poquito más casual así de día, para un look de día, pues le he metido el gorrito este, que yo creo que lo hace un poquito, pues eso, más informal. Y la camiseta esta, que también es bastante normal. Entonces yo creo que al final, con pequeños detalles, pues puedes conseguir que una prenda que de por sí podría ser para un look más arreglado y todo eso, pues como que cambias totalmente el enfoque y al final queda así. Y luego por aquí llevo este bolsito de Big Bailola en color negro con estos flúor y luego esta parte en color dorado, que ya sabéis que siempre me la suelo poner de riñonera, pero en esta ocasión pues me apetecía que quedase así, con la corredita esta flúor resaltando con el fondo rosita. Y por aquí abajo llevo las mismas sandalias del look de antes, las negras de Zara, que me parecen buenísimas. Y por aquí llevo esta pulsera que me parece súper chula de Big Bailola, que en realidad es azul, pero vamos que parece negro. Y luego por aquí los mismos anillos y en esta ocasión me he quitado el azul grande que llevaba antes, porque con este look pues no me gustaba mucho y me he puesto este más pequeñito en dorado, que creo que queda mucho mejor con el look para que no esté tan recargado todo. Pues por aquí tenéis el look entero para que lo veáis otra vez bien, y os voy a hacer una vista general desde arriba para que lo veáis con más detalle. Y así es como quedaría. A ver si enfoca, porque a veces esto no enfoca y no sé qué le pasa. Pero bueno, vamos con el siguiente. Vale, por aquí llevo este vestidazo de Zara que me parece súper bonito, mirad. Así es como queda. Me parece precioso. Me encanta porque es así, estilo hippie, retro, no sé, la verdad que me gusta muchísimo. Los colores que llevo. Mirad, lleva turquesas, naranjas, amarillos, fucsia, bueno, bugambilla o así. Y luego por aquí abajo es así, tiene una abertura por aquí y la otra por la otra pierna. Me parece súper bonito los colores y todo eso. Ideal, la verdad. Y bueno, luego me he puesto este bolsito, que este bolsito es de fera, que me parece precioso en color morado, que mirad qué guay queda. Me parece que queda súper guay con las tonalidades estas, aunque no lleve morado, lleva un malvita así parecido. Y no sé, creo que combina muy chulo. Luego por aquí llevo, me he cambiado, a ver si me dejo enfocar. Me he cambiado el collar, que llevo esta conchita de Freedom Spell, que me parece buenísima. Mirad qué guay el conjunto. Es que estoy teniendo problemas de enfoque, así que perdonadme. Y luego por aquí abajo llevo estas sandalias que me parecen súper chulas y estilo romanas, que van atadas en la pierna. Y me parece lo más. Estas son de fera y son así doraditas, me encantan, la verdad, preciosas. Así que lo he combinado con dorado, porque como ya tiene bastante color lo que es lo vestido en sí, digo, tampoco le vamos a poner otro color por ahí abajo. Así que para contrarrestar un poquito, pues esto es lo que me he puesto. Y voy a aprovechar y voy a haceros la vista desde arriba, para que lo veáis mejor cómo queda. Y así es como quedaría este look. Me parece buenísimo, la verdad. Muy, muy chulo. Vale, en el haul os comenté de que seguramente me pusiera forro debajo de este estilo, pero realmente me lo he puesto y no me veo que me transparente. Supongo que también dependerá de la luz, pero vamos, que de momento no me he puesto ningún forrito debajo. Y por aquí lo que se me ve es la rajilla en la barriga. Así que eso sería, ¿qué os parece? Ya estoy con otro look, que sería este de aquí. Mirad, me voy para atrás para que lo veáis bien. Así es como quedaría. Y os lo cuento con más detalle. En esta ocasión me he recogido el pelo con una pinza, la pinzita está rosa que os enseñé del vídeo de mis compras en el campo. Luego llevo el mismo collar. Y luego me he puesto esta camiseta de Tommy, que me parece súper chula, que ya sabéis que os conté que la parte de atrás es esta. Que le he dado la vuelta porque me gusta mucho más. Y le he hecho aquí un nudito para que quede con más rollazo. No sé, me gusta mucho más así. Luego la he combinado con esta falda, que en realidad no me acuerdo si la falda esta era de Oisho o de Zara. Que por cierto, tengo el top a juego. Y tiene una abertura por aquí que es, vamos, tremenda. Luego las mismas sandalias, que sé que estoy siendo una pesada con las sandalias estas, pero es que van con todo. Y luego esta vez me he puesto el bolsito de riñonera, que es que ya sabéis que me ha dado por las riñoneras y estoy toda pesada con las riñoneras, para arriba y para abajo. Y nada, pues ese sería el look, que me parece súper chulo. Es un look así un poquito más diferente. Y nada, os voy a hacer la vista desde arriba para que lo veáis bien. Y así es como quedaría. ¿Qué os parece este look? ¿Os gusta o no os gusta? Ya me contaréis en comentarios a ver qué tal. Ah, y por cierto, he dudado mucho de si ponérmelo con esta riñonera o, estáis viendo por ahí atrás, mirad, este sería el otro bolso, la atracción. He dudado mucho de si ese o este, porque los dos le van bastante bien. Pero finalmente me he decantado por el negro, básicamente porque me apetecía ir más cómoda, pero en realidad, mirad, le va súper bien también a este look. A ver, estoy intentando taparlo y así queda un poco raro, pero vamos, que creo que se puede apreciar. Me mola también bastante, pero vamos, como me apetecía ir más cómoda, pues me he puesto este. Así que, ¿qué os gusta más este o el otro? Y ya estamos con el último look, que sería este de aquí. Mirad, así es como quedaría el look entero. Y os explico. Por aquí tengo esta gafa de Bershka de hace varios años, que como veis tiene el cristal verde y creo que tiene el rollazo. Luego por aquí me he vuelto a poner el mismo collar del primer look. Bueno, no sé si lo he sacado, creo que lo sacan otro más, pero vamos, que el mismo collar de antes. Luego por aquí llevo este vestido de fera. Y me lo puedo poner tanto como para ir a la playa, en plan con las chanclas y tal, como para un look un poquito más casual, para tomar un heladito, lo que sea. Así que, nada, ese sería el vestido de fera del tie-dye, que me parece súper bonito el tono de rosa que lleva. Y lo he combinado con esta riñonera en color verde, que me parece súper chula. Y qué me decís de la mezcla de las gafas verdes con la riñonera, me parece súper chulo. Los mismos anillos. Y me he puesto este brazalete, me parece súper guay, en dorado. Y luego llevo estas chanclas, que me parecen súper chulas, que estas chanclas en realidad son un poquito más arregladas que las típicas chanclas de playa, porque son así como si fuese de piel, por así decirlo. Mira. Me parecen súper chulas. Y estas son en color rojo con el cocodrilo verde, entonces, no sé, como que las chanclas con el collarcito, esto me parece que tiene ahí un punto de color así entre coral y rojo. Creo que la mezcla de estos tres colores, a mí, vamos, por lo menos a mí, me gusta mucho. Así que así quedaría el look entero y os lo voy a enseñar de cerca para que lo veáis mejor. A ver si enfoca. Y así es como quedaría el look entero. ¿Qué os parece esta última propuesta? ¿Os gusta? ¿La veis muy arriesgada o cómo lo veis? Pues esto ha sido todo por hoy, espero que te haya gustado. Déjame por aquí abajo en comentarios cuál ha sido tu outfit favorito. Espero que hayas cogido inspiración, que te hayan gustado los looks. Y por cierto, deciros que se avecinan más vídeos de looks, o sea que no os preocupéis que solo son cinco en esta ocasión, pero que vienen muchos más. Así que nada, estar al loro porque vienen ideas muy chulas. Y ya nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo o dos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!